Luego de salir del parque ecoturístico Cascadas de Aguazul, en el tramo carretero que comunica los municipios de Altamirano y Comitán, dos autobuses de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero fueron asaltados durante la medianoche del sábado por seis sujetos armados. Los choferes detuvieron la marcha al encontrar unas piedras tapando el camino. Al descender para quitarlas, fueron encañonados y los pasajeros obligados a entregar pertenencias de valor. Los malhechores dispararon contra el estudiante Víctor Manuel Juárez Salgado, de 37 años de edad. Después huyeron en un automóvil compacto rojo. El estudiante fue trasladado a un hospital, pues recibió el impacto en la entrepierna. En Tonalá, un aparatoso accidente se registró en el bulevar de esta ciudad, frente al bar El Santos. De acuerdo con los testigos, el vehículo Volkswagen, tipo Sport, color gris con placas de circulación del Estado de México, iba a gran velocidad y zigzagueando. Posiblemente el conductor manejaba en estado de ebriedad. Los tripulantes del vehículo se dieron a la fuga dejando abandonada la unidad. Por fortuna, no hubo pérdidas humanas. Alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas, asesorados por académicos y directivos de la institución, obtuvieron el segundo y cuarto lugar del Premio ObreDech para el Desarrollo Sostenible México 2015, el cual es organizado por la firma constructora multinacional, cuya base se encuentra en Brasil. Durante el evento fueron galardonados los estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Civil César Augusto Laguna Torres, Liliana Romero Solís y Albina Sánchez González, quienes presentaron el proyecto Muro Ecológico para Viviendas Modulares. En Tapachula, Bruno Flores, de 58 años de edad, quien se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en el bar El Tiburón, resultó herido de un balazo en la pierna derecha, cuando un sujeto le reclamó porque supuestamente andaba con su pareja. Tras lo sucedido, los delincuentes huyeron, mientras que el herido fue trasladado a un hospital. Hasta el momento no hay detenidos. En el marco de una agenda ciudadana, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para escuchar propuestas y planteamientos sobre temas relacionados al desarrollo económico y social de Chiapas. El gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello, exigió levantar de inmediato los bloqueos carreteros para que no se siga afectando a ciudadanas y ciudadanos, que no les han hecho absolutamente nada, y mencionó que es urgente liberar las vías de comunicación para que la ciudadanía pueda realizar sus actividades productivas y laborales con toda normalidad. Para estas y otras noticias, consulta recordchiapas.mx.